La fiscal Lorena Castelvi, quien lleva adelante la investigación de la muerte del niño indígena que fue arrollado por un camión cuando éste pedía monedas sobre la avenida Japón, recibió el documento del juzgado para liberar a la madre y al conductor del camión. El día de ayer recibimos la comunicación de este suceso vehicular ocurrido acá en esta ciudad y la víctima es un niño de tan solo 5 años, perteneciente a la comunidad indígena Guavirami, con asiento acá en el distrito de Trinidad, en el departamento de Itapúa. El niño ya llegó al hospital sin signos de herida, bueno y le realizamos esa intervención en el hospital regional de encarnación, el médico forense examinó a la víctima y con respecto al conductor del camión también estamos investigando si contamos o no con elementos de sospecha por el hecho punible de homicidio culposo. O sea, con respecto a la madre del niño, yo formulé imputación por el hecho punible de abandono y violación del deber de cuidado. Si bien es cierto, la mamá estaba en cercanías del lugar donde ocurrió el hecho, pero no estaba bajo su vista, o sea, ella no estaba cuidando de su hijo. Él estaba solo corriendo en la vía pública en un horario donde el tráfico vehicular es muy cargado, o sea, había muchos autos que circulaban y el niño andaba corriendo por la zona, sí. O sea, que ella le expuso a ese niño a una situación así de desamparo, puso en riesgo su vida y efectivamente ya no es un delito meramente de peligro, sino que se consta todo el día de ayer la muerte del niño. Es lo que tanto temíamos. Era una situación que lastimosamente, tarde o temprano podía ocurrir. Podía ocurrir. Con respecto al conductor del camión, estoy reuniendo elementos, ¿verdad? El día de ayer tomamos varias declaraciones testificales de personas que circulaban en esa misma dirección y todos estos testigos dan cuenta, ¿verdad?, de que el conductor no, o sea, no estoy encontrando así elementos así para sostener que el conductor actuó, haya actuado negligentemente, o sea, que haya conducido no tomando la debida precaución. ¿Por qué? Porque había un semáforo que acababa de cambiar a luz verde, o sea, él recién imprimió la marcha, o sea, recién emprendió la marcha del vehículo y a una cuadra ocurrió, o sea, la velocidad del camión en que circulaba el camión no habría sido elevada. También el niño, hay testigos que le vieron ya al niño que andaba realmente, que andaba corriendo por el otro carril y que introspectivamente se metió en el carril del camión. Entonces, una situación que se habría dado, ¿verdad?, que fue difícil de evitar, o sea, eso es lo que cree el Ministerio Público, que fue un poco difícil de evitar. Las investigaciones continúan conforme a este caso que conmocionó a todo el departamento de Itapúa y a nivel nacional.